La Dirección Regional Brunca, del Servicio Nacional de Salud Animal, en coordinación con el Programa Nacional Apícola y la Asociación de Apicultores de Jicaral, lograron conseguir una importante donación de materiales para el productor de Zabalito de Cotobrus, Eliodoro Garbanzo Vega. Este apícola fue afectado tras el paso del huracán ETA en noviembre del año pasado, por lo que en el Senasa se trabajó fuertemente para ayudarlo con la recuperación de los daños y pérdidas. Le entregaron 10 tapas, 8 cajas con fondo y 4 sin fondo, 106 marcos y 180 láminas de cera aproximadamente.